hola amigos qué tal saludos y sean todos bienvenidos aquí a danis crochet un nuevo tutorial espero que estén muy bien y yo como siempre pues súper contenta de compartirles un nuevo proyecto continuamos con los proyectos de navidad fácil y rápidos de hacer en esta ocasión les traigo este útil paso a paso de gorrito mini de navidad es un gorrito que se teje muy rápido con poquito material y que es muy útil también para que ustedes lo puedan hacer ya sea para completar algún llaverito puede ser un accesorio muy bonito para que les dé un toque diferente a algún llaverito que ustedes quieran también pues se lo pueden tejer y le ponen a un clips de cabello yo tengo este por aquí de muestra para que ustedes vean cómo queda este clips o ganchito de cabello es de la colección que estuvimos haciendo recién de ganchitos de cabellos de navidad lo pueden hacer en diferentes colores y bueno aquí otra opción de con que lo pueden decorar con este este mini gorrito bien estuve utilizándolo para decorar estos gatitos que próximamente les voy a compartir también el tutorial aquí tengo dos listos no solamente pues ustedes pueden decorar estos gatitos que próximamente les voy a compartir sino que también a cualquier otro proyecto llaverito o cualquier otro migurumi mini que ustedes quieran decorar así de navidad ustedes le pueden agregar el gorrito este por eso que les dije que este gorrito es bastante útil bueno ustedes lo pueden hacer sin relleno o también le colocan relleno como yo le coloque yo les enseño cómo colocarle relleno y ponerle esta base en la parte de abajo en este vídeo aquí les voy a enseñar las medidas de este si contamos desde la parte tejida roja hacia abajo nos mide nada más unos tres centímetros ve es bastante pequeñito que espero que este tutorial les sea de mucha utilidad que se animen a tejerlo junto a mí una vez dicho esto ahora sí vámonos con los materiales que vamos a necesitar ustedes pueden utilizar cualquier hilo o lanita que tengan a mano para su mini gorrito sólo tengan en cuenta que entre más delgado sea más pequeñito les va a quedar y entre más grueso más grande les va a quedar igual esta versión de gorrito es bastante mini bastante pequeñitos así que ustedes pueden utilizar el material que tengan a mano yo voy a trabajar con estos dos colores de hilo este es un hilo que mide entre dos y medio a unos tres milímetros de grosor y voy a estar utilizando este gancho que es del 2.5 milímetros vamos a necesitar también una aguja lanera para ocultar las hebras un pedacito de fieltro este es un fieltro en color blanco también una aguja y un hilo de coser así delgadito normal de costura también una perlita blanca para colocarle en la punta y por último unas tijeras eso es todo cuando tenemos nuestros materiales a mano ahora sí podemos comenzar bueno yo voy a estar trabajando por vueltas sino en espiral así que si ustedes trabajan en espiral recuerden colocar su marcador cuando inician cada vuelta vamos a hacer un anillo mágico como ustedes acostumbren a hacerlo lo hacen yo levanto una cadena y adicional pero esta cadena no la voy a contar sólo es para dar la altura a mi primera vuelta en esta vuelta voy a hacer seis puntos bajos dentro de un anillo mágico el punto bajo se hace pasando el gancho dentro del anillo tomamos hebra y sacamos aquí nos deben quedar dos hebritas en nuestro gancho vamos a tomar hebra nuevamente y sacar por esas dos hebritas ese es el punto bajo para recordarles ahora tenemos uno de seis tenemos dos tres cuatro cinco y seis puntos bajos jalamos la hebra corta que es esta del inicio para cerrar el anillo la jalamos así y cerramos nuestro anillito ahora ubicamos el primer punto donde vamos a deslizar pasamos el gancho tomamos y vamos a deslizar en caso de que ustedes vayan a cerrar por vueltas como yo ahora esta hebra que yo tengo por acá voy a ir ocultando la medida que voy tejiendo para que no se me vaya a abrir el centro igual ustedes pueden hacerle nudito atrás si gusta ahora vamos a iniciar una segunda vuelta subiendo una cadena en este caso no estamos contando la cadena y vamos a trabajar en el mismo punto donde deslizamos que es el primer punto vamos a hacer un punto bajo ahí de aquí en adelante vamos a hacer un punto bajo por cada punto que tenemos disponible quiere decir que al final de la vuelta deben quedarnos igual seis puntos bajos ahí ya yo llevo dos con esta tres cuatro cinco y seis a ver una dos tres cuatro cinco y seis ya tengo mi número seis ahora lo que voy a hacer para que no me quede así recogido y trabajar mejor es empujar esta parte con ayuda de mi gancho lo voy a empujar hacia arriba de abajo hacia arriba así y aquí podemos doblar esta parte para continuar trabajando ahora sí voy a deslizar para finalizar esta vuelta vamos a deslizar en el primer punto por acá pasamos el gancho y deslizamos vamos a terminar nuestras vueltas así con punto deslizado porque estoy trabajando por vueltas y no en espiral así que tengan en cuenta esto si están trabajando igual que yo ahora lo que vamos a hacer es una cadena para subir y vamos a hacer en el primer punto un punto bajo solo el primer punto que fue ahí mismo donde deslizamos en esta tercera vuelta vamos a trabajar una secuencia de un punto bajo y un aumento hicimos el primer punto bajo y en el siguiente punto corresponde nuestro aumento de puntos bajos que son dos puntos bajos trabajados es sobre ese mismo punto aquí en el siguiente punto acabo de hacer mi aumento en el siguiente punto hago un punto bajo solo y en el punto que sigue hago mi aumento voy a estar repitiendo esta secuencia hasta llegar al final de la vuelta bien entonces ya he terminado mi tercera vuelta con nueve puntos bajos voy a deslizar directo en el primer punto para ya cerrar esta vuelta ya ahora sí ya tenemos la vuelta 3 lista vamos a iniciar la vuelta número 4 subiendo nuestra cadena que no contamos para nada y ahora en esta vuelta 4 vamos a hacer la secuencia de dos puntos bajos y luego hacemos un aumento en el primer punto empezamos con el primer punto bajo en el siguiente hacemos otro punto bajo solo y en el punto que sigue corresponde nuestro aumento que son dos puntos bajos en el mismo punto y repetimos la secuencia de dos puntos bajos y luego un aumento hasta llegar al final bueno ya he finalizado mi vuelta número 4 con un total de 12 puntos bajos ahora voy a deslizar subo una cadenita para continuar con la vuelta número 5 miren aquí si ustedes quieren su gorrito es súper súper pequeñito solamente trabajen hasta esta vuelta de aumento ya la vuelta que sigue solamente tendrían que hacer una vuelta en color rojo de puntos bajos en cada punto o sea que ya no estarían aumentando eso fue lo que yo hice para el gorrito de mi gatito hice otra vuelta más luego que termine la vuelta 4 hice una vuelta 5 en color rojo solamente trabajando puntos bajos en cada punto porque quería que me quedara así súper pequeñito en este caso voy a estar haciendo otra vuelta de aumentos voy a hacer la secuencia de tres puntos bajos y un aumento y bueno esta vendría siendo la última vuelta que voy a aumentar tomen en cuenta esto entre más grande si tú te quieren su gorrito deben aumentar las vueltas deben agregarle vueltas de aumentos voy a empezar en el primer punto haciendo un punto bajo en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente el tercer punto bajo cuando tengo tres puntos bajos voy a hacer entonces un aumento en el siguiente punto y continúo con la secuencia de tres puntos bajos y luego un aumento hasta llegar al final bueno amigos ya hemos terminado la vuelta 5 con 15 puntos bajos hasta aquí debemos tener 15 puntos bajos si lo están haciendo así del mismo tamaño que yo ahora vamos a hacer un punto deslizado como siempre para finalizar y vamos a comenzar con la vuelta número 6 en esta vuelta 6 ya no vamos a aumentar como les dije yo nada más iba a aumentar hasta la vuelta 5 así que voy a hacer una vuelta más de puntos bajos en cada punto en esta vuelta 6 solamente es trabajar un punto bajo por cada punto que tenemos disponible así que nos debe quedar igual 15 puntos bajos al finalizar la vuelta bueno amigos he finalizado ya mi vuelta número 6 con 15 puntos bajos como le voy a hacer un cambio de color de la siguiente forma vamos a cambiar el color blanco aquí ya tengo mi hebra del último punto no termine con punto deslizado porque voy a cambiar de color aquí y les voy a enseñar cómo hay varias formas para cambiar de color esta vez les voy a enseñar esta miren luego que tienen su hebra roja así que hicieron su último punto bajo de la vuelta 6 entonces aquí vamos a pasar dentro de ese punto vamos a pasar nuestro gancho dentro que es de donde sale esta hebra que tenemos aquí pasamos el gancho ahí y entonces aquí es donde vamos a tomar el color blanco miren tomamos el color blanco y lo vamos a sacar por ahí ahora vamos a deslizar ahora sí para finalizar y entonces jalamos esta hebra en color rojo para cerrar ya miren hicimos el cambio de color subimos una cadenita en esta vuelta que ya vendría siendo la última voy a estar haciendo un punto bajo por cada punto en color blanco solamente vamos a trabajar este esta última vuelta de puntos bajos así en cada punto que tenemos ahí disponible hasta llegar al final bueno ya he terminado mi vuelta número 7 de puntos bajos en cada punto en color blanco vamos a deslizar ahí y vamos a hacerle un borde más bonito ustedes lo pueden dejar así tal cual lo ven aquí pero yo le voy a estar haciendo un borde y les voy a enseñar cómo al delgatito yo no le hice ese borde pero siento que con el borde se ve bastante bonito también miren luego que deslizamos hacemos una cadenita y luego en el siguiente punto vamos a deslizar esto es el acabado que le vamos a hacer en el siguiente punto deslizamos hacemos una cadena al aire y en el siguiente punto deslizamos cadena al aire en el siguiente punto deslizamos cadena deslizamos y esto lo vamos a repetir en toda nuestra vuelta hasta llegar al final bueno miren ya yo he finalizado hice el último punto deslizado corto mi hebra jalo por ahí paso para atrás y atrás le hago un nudo y la oculto hacia adentro porque puede servir de relleno estas hebras al igual que las demás yo hice lo mismo le hice nudos y la voy a ocultar hacia adentro no es necesario que ustedes le pongan relleno si ustedes lo quieren hacer como para completar algún llaverito solamente le ponen la perlita arriba para decorar y listo lo pueden dejar así estas hebras si las deben cortar para que no se salga ya que está esta parte de abajo la van a dejar abierta pues entonces estas hebras si si la ocultan nada más así se pueden salir así que esto si lo deben cortar si van a dejar esto así el gorrito así acá en la parte de de arriba yo le voy a estar poniendo la perlita por acá pase un hilo delgado en color blanco y voy a estar utilizando una perlita creo que una de estas grandes citas ustedes también le pueden poner un pompón o pueden hacer una borla y se la ponen acá acá en la punta vamos a tomar este pedacito de fieltro voy a recortarlo un poquito más como a la medida de la base acá abajo con cuidado de no cortar su su tejido vamos a recortar ahí con mucho cuidado a la medida y luego lo que vamos a hacer es ponerle un poquito más de relleno y empezar a coser por eso que les dije en los materiales que íbamos a necesitar un hilo y una aguja de coser porque son más delicados bueno miren yo tengo un poquitito de relleno aquí pero como les dije también lo pueden rellenar con con pedacitos de lana que les haya sobrado ya que el gorrito bastante pequeño yo voy a ponerle un poquito para empezar a coser hasta aquí hemos llegado a la parte final de este tutorial miren aquí cómo queda en el centro de del gatito este que tengo por aquí ven que queda mucho más grandecito la comparación de del otro que lo quería más pequeñito miren la diferencia de tamaños todo es bueno la creatividad de ustedes pero aquí tienen las ideas eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que se animen a tejerlo y también que compartan este tutorial para así llegar a muchas personas más y que también se animen a tejer este bello mini gorrito y como siempre quiero también agradecerles a todos por acompañarme hasta el final de un vídeo más cuídense mucho nos vemos pronto dios mediante en el próximo vídeo saludos y bendiciones a todos y y y y